Bueno, el asunto de las policías comunitarias, pues ya lo conocemos, es un asunto que hay tan determinaciones de grupos, de la población, y que nosotros siempre los combinamos a ser respetuosos de la ley, pero también a ser respetuosos de los derechos humanos. Bueno, una policía comunitaria no puede existir, ni puede ser valorada si no tienen respeto hacia los derechos humanos. Entonces, todo lo que sean las policías comunitarias o los grupos comunitarios, por supuesto, el gobierno del Estado les da reconocimiento en la medida que sean respetuosos del contenido de la 701, y siempre los conmina de manera muy puntual y respetuosa a mantenerse en una actitud de respeto y de colaboración hacia el bien del pueblo. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante venir a Teloloapan, venir con el presidente municipal, nos invitó. Teloloapan es un pueblo con particulares muy especiales, está entre la zona norte y la tierra caliente. Sin duda, es un pueblo que aspira a estar mejor, a estar bien, y el gobernador viene a ratificar todo el apoyo al pueblo y al presidente municipal, a la comuna que representa. Así que, aquí estoy. Sí, ayer dio su opinión con respecto a la detención de Felipe Flores. Sin embargo, hay señalamientos de posible protección a gente relacionada a este caso de los 43 alumnos. Lo denunciaban los papás, precisamente, que no se ha querido investigar hacia Huitzupo, la línea de Huitzupo. ¿Qué opinión tiene, digo? Yo creo que la Procuraduría General de la República tiene las líneas y el gobernador del Estado conmina a que todas las líneas, esa es mi expresión y mi declaración, a que todas las líneas sean seguidas y atendidas. Eso es lo que me ha dicho a mí la Procuradora. Y yo estoy convencido que al final de cuentas lo están haciendo, porque detener, en este caso, a la persona que detuvieron en Iguala el día de ayer, es, sin duda, una muestra de que la Procuraduría no deja de hacer cosas. Y en la operación, junto con la Policía Federal, sin duda, resultó que la persona que se ha mencionado ha sido detenida. Y nosotros, yo sigo insistiendo, tal como lo hice ayer, de que yo espero que esto ayude, colabore, a que la persona detenida pueda dar su información en los términos de las propias leyes, que se le pueda escuchar y que se le pueda atender lo que pueda aportar para que México, no solamente es Guerrero ni Iguala, sino México y el mundo conozca exactamente qué es lo que sucedió. Gobernador, sin embargo, un posicionamiento, quizás, del hecho de la detención de Felipe en Iguala, una ciudad que está prácticamente cuidada de seguridad para retenes en las tres centradas principales, y se dio precisamente donde sucedieron los hechos. Pues sí, pero qué bueno, pero qué bueno que lo hayan detenido, qué bueno que lo hayan encontrado. Qué grave sería que la investigación continúa y no hay más detenidos. Yo creo que es un detenido clave, porque era el jefe de la policía. Y seguramente en la operación que hubo dentro de la noche y la madrugada, estoy convencido de que debe tener elementos que deben ayudar a la investigación. Un último, gobernador, preguntarle, nos reportan el asesinato de un policía municipal en la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco. ¿Qué información tiene de esto? Pues me enteré en la mañana cuando venía en el viaje, seguramente en el transcurso del día vamos a tener mayor información. Pues son de las cosas lamentables. Como lo comentamos ayer, ayer en las últimas 24 horas no hubo un solo asesinato en Acapulco, ahora aparece este, ayer también aparecieron dos. Son de los números, por eso a veces los buenos números hay que manejarlos con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, porque al final de cuentas no sabe uno qué va a pasar en el día. Yo creo que lo que se tiene que hacer es investigar qué sucedió con este elemento. Muchas gracias. Muchas gracias.